Mi nombre es Johnny Cedeño. Yo vine a Lumenia por referencia de amigos y también por las redes sociales. El trato excelente para que muy buena y el trabajo que se ha realizado en realidad me ha llenado toda la expectativa que tenía creada. Fue la protección de todo lo que concierne a la pintura así como también de las láminas de los vidrios. Primero que un trabajo garantizado por lo tanto si lo recomendaría porque los beneficios que se adquiere a través de todos estos productos va en función de las necesidades que uno tiene y es por eso que invito a todos a vivir la experiencia de Lumenia.